Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tether es el mejor amigo del gobierno de EEUU. La empresa es uno de los mayores poseedores de bonos del tesoro americano. Fijaos, ya lo decíamos y nos rectificamos. Tiene más bonos del tesoro que Alemania y se acerca al Corea del Sur. Los bonos del tesoro son el 80% de las reservas de la empresa. Suponiendo que consideremos que el mundo lo considera así, nosotros no, que los bonos del tesoro son reserva, tesoro americano. La empresa tenía una relación más sólida, una relación con el gobierno de EEUU, una relación más sólida que cualquier otro emisor. Es su mejor amigo. Tiene 98 mil millones en letra del tesoro, uno de los mayores tenedores de este instrumento a nivel mundial. Si Tether fuera un país sería el equivalente a las de Alemania y estaría cerca de Corea del Sur. Estaría ante Alemania y Corea del Sur. Alemania 96 mil millones en letras y Corea del Sur 100 mil millones. De ahí que califique esta posición de la empresa como muy satisfactoria, porque todos estamos felices de descentralizar. Fijaos, la descentralización no solo viene en el mundo cripto, también viene en el mundo tradicional. La propiedad de la deuda estadounidense, lo que hará que EEUU sea más resistente. Esto da resiliencia para el dólar, bastante interesante. Estos bonos halladen resiliencia a la propiedad del dólar estadounidense. De modo que ahora no solo hay un país, un solo tomador de decisiones que pueda vender cientos de miles de millones de letras del tesoro a la vez. Pues sí. Se refirió con ello a la tenencia que se observa actualmente de la desdolarización mundial, un proceso impulsado por China o Rusia. O sea, con TETER lo han cogido EEUU, que ya lo hemos dicho en algún que otro vídeo, pero esta vez nos reafirmamos. Ha llevado un proceso impulsado por China y Rusia que ha llevado al banco de Rusia, central de China, segundo mayor tenedor de deuda, a recortar a deuda americana, a recortar sus posiciones. En mayo pasado el gigante asiático procedió a vender una suma récord de deuda estadounidense como vía para diversificación de sus activos. Vamos a ver esto. Esto estamos hablando de junio, mayo-junio. Vamos a ver cuánto vendió. Por aquí estará. Está vendiendo deuda. Las reservas están en su nivel más bajo desde 2009. China posee menos del 10% de los 8.100 millones de bonos que se mantienen en reserva entre todo el mundo. O sea que, bueno, pues esto es lo que está haciendo. ¿Ok? Esto es lo que está haciendo. Pues es lo que tiene que hacer. China y Rusia están desdolarizando. TETER dolariza. Es un dolarizador del mundo. Se usa más dólar a nivel retail ahora que antes. Que bueno, son muy listos. ¿Vale? Empezó a invertir en bonos en 2022 para lograr más liquidez. Existe que UST y TETER son los mejores amigos del dólar americano. Que listo es. Cruce entre criptomonedas y el ejecutivo. Dice, para el ejecutivo las posiciones de bonos de TETER son una muestra de cruce entre las criptomonedas y geopolítica. A medida que la deuda proporciona respaldo a la stablecoins, que se puede convertir fácilmente en dólares si los titulares de TETER tienen retirado. Mientras tanto, los pagos de TETER se acumulan, los pagos de interés se acumulan en TETER. O sea que TETER compra esos dólares, compra esos bonos, va ganando pasta y la gente lo usa. O sea, es un negocio fantástico. O sea, usa comisiones, gana comisiones y además gana por los intereses que le dan los bonos, las letras, del tesoro americano. Última certificación de TETER. Informa que el 84% de respaldos en efectivo y equivalentes en otros depósitos a corto plazo corresponden a los bonos del tesoro, lo cual genera una ganancia de los 5.200 millones durante el primer trimestre. O sea, que estos tíos estibas se están forrando a tu costa. Ustedes no son bonos del tesoro, son notas, son letras. O sea, que son letras, son instrumentos de corto plazo. Perfecto. Fijaos, toda esta pasta se está forrando a nuestro costa. Vale. Pues sí, a ellos les viene estupendo que los tipos de interés estén en el 4 o 5%, porque con todo el dinero que tienen, con todos los TETER respaldados en letras del tesoro americano, están ganando un pastita. O sea, es un negocio redondísimo. Resaltó el directivo, resaltó el rol que ahora juega TETER UTT en la dinámica economía económica mundial. Cuando la empresa fue duramente cuestionada, recordando los cambios que se han producido, anteriormente había muchas dudas de sus reservas, y ahora pues no. TETER se aproxima a su décimo cumpleaños, las cosas han cambiado, ahora es la estable coin dominante en el mundo y la relación con el gobierno es más sencilla. O sea, que el gobierno se garantizó que TETER tenía sus letras y ya todos están contentos. TETER es la única moneda estable que ha incorporado a la oficina, que ha incorporado a la oficina federal de investigaciones y el servicio secreto. O sea, que TETER ahora está hinchando pecho. De todo el mundo pensaba que era un timo, ahora es la moneda Chupendi Lerendi del establishment. Flipados. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Cerramos la venta de tokens Catanobis Coin el próximo 31 de octubre de 2024. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación. Entonces, durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125, con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04. De aquí al 22 de junio, un API de 33,69%. Tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días, pues hasta el 31 de octubre son los 30 días. Ya cerramos el proyecto. Si compras ahora por valor de 10.000, la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares. Fácil y sencillo. 10.000, 22 de junio 2025 recibes 38.400 dólares. El último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024. A partir de ahí se cierra Catanubis y ya los que queden dentro, pues son los que han quedado. Un abrazo y hasta siempre. ¿Y qué va a hacer? TETER, además, lanzará un sustituto de UDT para España y otros países de la Unión Europea. A pocos meses del vencimiento del periodo transitorio de las normas MIGA para la estable coin, la empresa anuncia nuevo activo para la región. Saldrá, UDT saldrá del mercado europeo en diciembre, pero va a meter un activo que lo sustituya. Estupendo, TETER tiene un reemplazo. TETER se encarga de llevarse perfectamente bien con el gobierno de Estados Unidos y también parece perfectamente bien que tendrá un nuevo activo que se adaptará a la regulación de la Unión Europea y que sustituirá a UDT. El anuncio se tiene en contexto que espera en la salida de la popular estable coin como consecuencia de la entrada en vigor de las normas de estable coins de la MIGA, pues ya está, de la Unión Europea. La Unión Europea se empezaba mandando los huevos, pero está en su papel. Los ECHE de criptomonedas han venido anunciando limitaciones para el comienzo de TETER, la estable coin al dólar más popular del mercado. Bueno, Coinbase, el próximo 30 de diciembre, retirará a las plataformas las monedas estables que no cumplan con MIGA. Para el fin de este año concluye el periodo de transición para el final de año, establecido en seis meses desde el 30 de junio. O sea, quedan dos meses y medio. Los ECHE que operan en la Unión Europea estarán estrictamente obligados a comercializar en solo monedas estables que estén registradas ante las autoridades, según los parámetros MIGA. Esta medida incluye a UDT y a pocos meses de cierre del tesoro asegura que la empresa está trabajando en una solución diseñada para el mercado europeo, que es no lógico. Como hemos expresado, algunos aspectos de la MIGA hacen que el funcionamiento de las monedas estables con licencia de la Unión Europea sea complejo y potencialmente introducen nuevos riesgos, tanto para la infraestructura bancaria local como para las propias monedas estables. La establecoin, dando a entender que la establecoin UDT anclada al dólar saldría y es lo que va a hacer, va a salir. Pero al reciente anuncio tendrá que la empresa TETER tendrá un nuevo activo semejante a UDT, pero adecuado a las nombres MIGA. TETER está desarrollando una solución basada en tecnología que presentaremos en su momento y que estará hecha medida para satisfacer las necesidades del mercado europeo. ¿Vale? Pues aquí lo dice. El CEO de TETER ha decidido que TETER tendrá un asset back token específico para cumplir con MIGA y lo tendrá antes del final de año. Ya está. ¿Vale? Y el CEO de TETER observa que en Europa los casos de uso de monedas estables son muy diferentes a los de los mercados emergentes y mercados en desarrollo donde el UDT es extremadamente popular. Bueno, lógicamente porque es un sustituto del dólar. La economía de Europa es estable y estructurada. ¿Vale? Pues ya está. Estupendo. Pues nada. Tendrá una historia. A ver cómo lo hace. Igual son más listos de lo que parece. Pero TETER le pone una de la Dios, que es Estados Unidos y el Tesoro Americano, y otra al diablo, que es la Unión Europea. ¡Qué listos son! Un abrazo y hasta siempre.